Y pues también ahorrar por si ellos son deportados. Con ese pensamiento despiertan cada día los familiares de Marta que viven en los Estados Unidos desde hace más de 10 años de forma ilegal. Ellos, al igual que los más de 2 millones de salvadoreños que viven en el país del norte, le temen a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Me afectaría, como te digo, porque es la única fuente de ingreso. Las remesas son el sostén de muchos hogares, por eso los salvadoreños en el exterior preparan un fondo de ahorro como medida inmediata ante el temor de ser deportados. Al menos así lo creen las autoridades del Banco Central de Reserva. Las cifras del primer trimestre del 2017 en concepto de remesas van al alza. Las remesas han sido por 1.175 millones de dólares y han tenido un crecimiento de 12.4%. En el primer trimestre del año, los bancos pagaron el 49.8% de las remesas familiares, equivalente a 585 millones de dólares, provenientes sobre todo de California, Texas y Nueva York. Mensualmente, un salvadoreño promedio envía de 200 a 300 dólares. Según datos de empresas remesadoras, este año esos montos se han duplicado. Solo en marzo, el Banco Central de Reserva reporta la mayor tasa de crecimiento en los últimos 11 años, generando para la economía del país un impacto positivo. Entran a la corriente monetaria de la economía, llegan al bolsillo del consumidor directamente y las personas salen a demandar. Al igual que en la economía nacional, en hogares como el de Marta, las remesas son necesarias. Los envíos mensuales se traducen en alimentación, transporte y estudios. Comprar los materiales didácticos en la universidad para el transporte. Estoy viajando desde el departamento de cabañas. Las remesas también tienen otro destino, la compra de inmuebles. De hecho, el Fondo Social para la Vivienda ofrece un programa denominado Vivienda Cercana, para que los salvadoreños en el exterior puedan invertir en compras de casas. Solo en el 2016, más de 1.700 personas fuera del país obtuvieron créditos en la institución. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Carla Carranza.